¿Qué recuerdos son los que trae a su mente? ¿Recuerdos de dolor, de pérdida o recuerdos de momentos buenos y agradables? ¿Qué es lo que trae a su mente? Escuche lo que dice el Salmo 77.11. Dios, me acordaré de tus obras. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, de todo lo bueno que hiciste en mi pasado. Me acordaré. Verso 11. Meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos. Escuche las tres cosas que hace el salmista. Decide recordar lo bueno de Dios. Decide meditar lo bueno de Dios y decide hablar lo bueno de Dios. Permítame hacerle una vez más esa pregunta. ¿Cuáles son los recuerdos que trae a su mente? ¿En qué medita? ¿De qué habla? Mire, definitivamente hay momentos en nuestra vida que sí es necesario analizarlos, que es necesario sacar lecciones de ellos, pero también momentos que necesitan ser olvidados, no traerlos a nuestra memoria. Pero también hay instantes que debemos siempre traerlos a nuestra mente. Y a eso es lo que nos invita el salmista. A recordar, a meditar y hablar lo bueno de Dios. Esa es una gran estrategia para aumentar, para fortalecer nuestra fe. Tan solo hagamos este ejercicio. Cuando usted piensa en ese momento de pérdida, o en esa persona que le hizo daño, o en ese momento de dolor, o en ese momento de tragedia, o en ese momento difícil, después de pensar en eso, después de meditar en eso, ¿qué siente? ¿Cómo se siente? Claro, el corazón se duele porque revivimos esos momentos. Nuestro estado de ánimo se cae. Pero si usted cambia sus pensamientos y sus recuerdos por algo agradable, por algo bueno que Dios hizo por usted. ¿Cómo se siente? Claro, va a ver la vida de otra manera. Se va a levantar con fe, se va a levantar con esperanza. El libro de los proverbios en el capítulo 23, verso 7, dice que usted y yo nos convertimos en lo que pensamos. Todo nace por un pensamiento. Lo que traemos a nuestra mente. Si ligamos el Salmo 77, 11 con Proverbios 23, 7, podemos decir que el proceso es este. Primero traemos un pensamiento, un recuerdo a nuestra mente. Luego empezamos a masticar ese pensamiento o ese recuerdo. El masticar eso es lo que llamamos meditar. Lo meditamos tanto que lo hablamos porque ya lo hemos hecho parte de nuestra vida, porque ya está en nuestro corazón. Y por último, como dice Proverbios 23, 7, en eso nos convertimos. Por eso, si usted y yo queremos una vida diferente, entonces cambiemos nuestros pensamientos. Renovemos los pensamientos. Por eso permítame una vez más preguntarle, ¿qué recuerdos son los que trae a su mente? Vamos a hacer algo en el devocional de mañana. Y quiero que esté muy atento. Devocional que vamos a colgar también en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube o en Instagram. Y nos puede encontrar como Rodrigo Riaño del Castillo o Devocionales en Línea con Dios. En el devocional de mañana vamos a hacer un ejercicio, algo práctico. ¿Cómo cambiar los pensamientos de depresión por pensamiento de esperanza? O los pensamientos de fracaso por pensamiento de victoria? O los pensamientos de pérdida por pensamiento de restauración o de restitución? Ese será nuestro devocional del día de mañana. Y por el día de hoy, solo permítame cerrar con esta frase. Dios quiere lo mejor para nosotros. Jeremías 29, 11 dice que Él tiene planes de bien y no de mal, que Él tiene para nosotros un futuro lleno de esperanza. Pero muchas veces, nuestra manera de pensar, los recuerdos que traemos a nuestra mente, crean barreras que impiden que recibamos lo mejor de Dios. Cambiemos nuestra manera de pensar. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias porque tú tienes lo mejor para nosotros. Porque de tu parte hay planes de bien para nuestra vida. Porque tienes para nosotros un futuro lleno de esperanza. Pero ayúdanos Dios a cambiar nuestra manera de pensar. Ayúdanos Dios para traer recuerdos buenos, agradables a nuestra vida. Para recordar todos los favores, todas las bendiciones que hemos recibido de ti. Hoy decidimos cambiar lo que pensamos, lo que meditamos y lo que hablamos. Ayúdanos a ser mejores Dios. Queremos alcanzar lo mejor que tienes para nosotros. Señor, hoy oramos por cada uno de nuestros oyentes. Bendice a sus familias, su economía, su salud. Abrimos nuestro corazón delante de ti y te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Dios. Gracias por perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida y una nueva esperanza. Si quieres tener el audio de este devocional y compartirlo desde tu celular o computador, descárgalo dándole clic al enlace que aparece en esta publicación. Recuerda que al compartirla, bendeciremos nuestra vida y la vida de nuestros amigos. Te invito para que te suscribas a nuestra página de YouTube y nos sigas también en Facebook y en Instagram, como Rodrigo Riaño del Castillo o Devocionales en Línea con Dios. Un feliz día y bendiciones para todos.